El Intendente Emilio Jatón Al Ministro de Gestión Pública Marcos Korach Y ambos lo que hicieron fue suscribir un acuerdo A través del cual la Ciudad de Santa Fe va a recibir 700 millones de pesos para incorporar más luces LED Reitero, esto no está enmarcado solamente como una obra pública Sino también dentro de las iniciativas que el Estado va a llevar adelante O que los Estados, municipal y provincial Van a llevar adelante en el marco de la seguridad La intención del denominado, dice el parte del denominado Plan Incluir Más Seguridad Es que los nuevos equipos ayuden a gestionar corredores seguros El municipio santafesino lleva adelante un programa de recambio E incorporación de luces LED en la ciudad Y este año a partir de una solicitud del Intendente Justamente el gobierno de la provincia Habilitó una línea especial de financiamiento Para las tareas que se realizarán para las nuevas obras En ese sentido, en los próximos días Jatón va a presentar el plan Santa Fe Ilumina 2022 Algo de lo que dijo ayer aquí Laura Mondino La concejala y que justamente, si mal no recuerdo Tiende a reemplazar el 60% de la iluminación que tiene hoy la ciudad Por luces LED justamente La decisión del gobierno municipal Es que a fines de este año Ese porcentaje, y que el parte de habla del 60% o 70% de las luces Ya tengan justamente esta tecnología La tecnología LED Esto no solo permitirá colaborar con la prevención en materia de seguridad Dice el parte de prensa Sino también algunos beneficios en materia ambiental Por el menor consumo de energía Y por último, el Intendente valoró el acompañamiento del gobierno de la provincia Según dice el parte oficial municipal Y la articulación alcanzada para realizar este tipo de obras Reitero, a mí me llamó la atención particularmente Que esto haya estado enmarcado No solamente en la obra pública Sino también en una forma de brindar seguridad Algo que habitualmente pasa en esta situación Del abordaje integral que tiene la cuestión seguridad No solamente a través de patrulleros, policías, comisarías O disposiciones que tengan efectivamente que ver con la seguridad específica Sino también con un abordaje que en este caso Se traduce en una obra pública Me parece que era algo válido como para destacar Seguramente, como lo decía el parte En días más vamos a tener el anuncio oficial Y seguramente va a venir el anuncio por parte del Intendente Emilio Jatón Y seguramente va a venir el anuncio oficial del Intendente Emilio Jatón Gracias por ver el video